Ya son las últimas horas para que usted realice sus compras navideñas en el parqueo del CUM. Juan Pablo Garrido tiene detalles al respecto. En el segundo parqueo del CUM, donde este año se habilitó un espacio para que comerciantes y vendedores de productos navideños pudieran ofrecer todos esta mercancía que normalmente se comercializa para el mes de diciembre. Sin embargo, la situación ha sido bastante atípica si se comparan años pasados, según nos comentó doña Carmen García. Les damos una cordial invitación a que venganos a visitar aquí en el segundo parqueo del Campo CUM, que está ubicado en la novena avenida de la calle 11, de la zona 11, en la cual aquí se encuentra toda clase de productos para adornos navideños. Y estamos dejando a mitad de precio por la situación que durante la temporada en que estuvimos acá estuvo muy baja la venta. Pero para no perder, por lo menos recuperar la mitad de capital y le estamos dejando a buen precio. Estamos ofreciendo pino, gusano, hojas de pacallas, lucecitas, pastores. Acá se encuentra de todo. Y el parqueo, aquí hay seguridad, en la cual se está pagando 10 quetzales. Es una tarifa única por la cual estamos dando la cordial invitación a que vengan a comprar acá con nosotros y muchísimas gracias. Importante mencionar el horario que estará habilitado el día de mañana, 23 de diciembre, que es el último día. Será de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hemos escuchado que se cuenta con seguridad, incluso con parqueo, el cual tiene un precio de 10 quetzales, siendo la tarifa única.